La ex-mujer de Antonio David Flores mantiene un frente unido con la joven. Si hay algo de lo que no queda duda, es que Rocío Flores y Olga Moreno son muy unidas. La joven ha sido capaz de enfrentarse a su padre por el dolor que le ocasionó a la sevillana tras descubrirse que mantenía una relación con Marta Riesco. Son muchas las situaciones que le han tocado hacer frente a la nieta de Rocío Jurado y que le han caído. Una de ellas es el sólido amor que parecía tener con Manuel Bedmar, pero que se vio afectado con todo lo que está pasando. Rumores apuntaban a que éste le habría sido desleal a Roy y ella no logró perdonarle. El poco tiempo que en ocasiones invierte ella en su propia relación por estar atenta a los problemas familiares que afronta. La ruptura desde hace un año no ha sido del todo sencillo, por lo llevó a la empresaria Tomarca. Según publicó Informalia, Olga Moreno no estaría contenta con la separación de Rocío Flores y su chico, por lo que intenta mediar entre ellos para que se den una nueva oportunidad. Para la ganadora de supervivientes, esta ruptura es un daño colateral de todo lo que viene viviendo la influencer desde hace meses. Hace algunos días, se vio a Manuel Bedmar junto con ellas compartiendo un desayuno en una terraza de lo más tranquilos. A pesar de que se haya dado este rompimiento, una puerta habría quedado abierta con la posibilidad de una recono. Por lo pronto, a Olga Moreno no le viene mal en esta ocasión tratar de ayudar a Rocío Flores después del apoyo incondicional que ha recibido por parte de ella públicamente y mucho más en privado. Las dos son como un frente unido que no dejarán que su entorno se vea derrotado por la traición de Antonio David Flores. Sea como sea, lo evidente es que la hija de Rocío Carrasco tiene claro que Olga nunca saldrá de su vida más allá de las decisiones que tome su progenitor. Por su parte, que la amiga de Marta López trata de concentrarse en su futuro y su felicidad, eso sí, hasta ahora no piensa en... ¡Gracias!